De la loja, para Dios me llame, no soy solo de la loja Tu sos, que le llame, ya no soy, pero no sé De qué呢 sos los camiones que nos encuentro enacen Y nos pruebo con que ve, es lo que te veo De la loja, para Dios me llame, ya no soy, pero no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!